Seguimos con lo que son ya a la 1 y 10, casi la 1 y 10 de la madrugada. Lo primero que voy a hacer es presentarles a los integrantes de nuestra siguiente mesa de debate. Están ya aquí con nosotros Gonzalo Bernardo, ¿qué tal? Bienvenido. Antonio Maestre, José Luis Roch, que reincorpora. Y la Lucas, ¿qué tal? Bienvenida. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es lo primero que planteamos ya al profesor Bernardo. Profesor, ¿esto es un brindis al sol o hay dinero para todo esto? A mí me suena muy bien la letra, me suena muy bien la música, pero los números no me cuadran por ningún lado. En primer lugar, el que es la comunidad europea nos pide un ajuste estructural de 8.000 millones de euros casi. Por otro lado, los impuestos que van a subir el gobierno, siendo optimista, van a llegar a 5.000 millones. Si todos estos gastos, que van a ser muchos, se le añade los correspondientes al nuevo modelo de financiación autonómica, vemos que se mejora sanidad, se mejora educación. Según lo que ha contado Pedro Sánchez, de aquí al 2025 en educación y sanidad, significa aproximadamente un incremento del 42%. Yo, Hilario, o Pedro Sánchez hace el milagro de los panes y de los peces, o si no, esto no suma. ¿Será posible ese milagro, profesor Rayo? No, no es posible porque es un programa de gobierno que contiene mentiras o engaños. Mentiras o engaños o bien en las promesas de gasto o bien en los compromisos de ingresos. Aquí coincido totalmente con Gonzalo. Básicamente, Pedro Sánchez ha anunciado un incremento del gasto de 3,5 puntos del PIB, unos 40.000 millones de euros. Y ha anunciado al mismo tiempo un incremento de la recaudación por subidas de impuestos a los ricos, a las rentas altas, etc., de 5.000 millones. Esta no es una estimación mía, no es que yo sea muy pesimista en cuanto a las previsiones de recaudación. El propio gobierno, en el anteproyecto de presupuestos que se estrelló para 2019, subía en estos mismos impuestos y cifró la expectativa de recaudación en 5.000 millones. ¿Cómo cuadras las cuentas aumentando el gasto en 40.000 millones y los ingresos siendo optimistas en 5.000? No lo haces. O no vas a cumplir tus promesas de aumento del gasto, es decir, estás vendiendo la moto a todos tus votantes, o bien estás ocultando subidas de impuestos. ¿Y por qué se pueden ocultar subidas de impuestos y no exponerlas en público? ¿Porque vayan a afectar a los más ricos? No, porque esto ya lo están diciendo a las claras que lo van a hacer. Si ocultan subidas de impuestos es porque van a afectar al conjunto de la población para financiar la sobredosis, el incremento, la hipertrofia del sector público. Pues ya lo ven, los profesores coinciden en que no. Bueno, esta vez son de la misma opinión. Casi nunca sucede esto. Antes de seguir dando la palabra a los miembros de esta mesa, nosotros también hemos echado nuestras cuentas. Vamos a ver, Verónica, cuáles son nuestros números, cuál es el resultado de esas cuentas. Eso es, Hilario. Vamos a echar las cuentas para descubrir de dónde van a venir los ingresos que tendrían que costear esas medidas sociales prometidas. Vamos a remitirnos al fallido presupuesto del año pasado para descubrir que sí, esos nuevos ingresos vienen de subidas de impuestos. Es decir, subiendo por un lado el impuesto de sociedades y por el otro también el IRPF, ya lo están viendo, son 1.700 millones por un lado, 800 por el otro. Pero también añadimos nuevos impuestos como la tasa Google o el impuesto a la banca, que en este caso, me voy a mover para acá para que vean ustedes cuál es la cifra, serían unos 2.000 millones de euros. Bueno, sumémosle ahora la lucha contra el fraude, con la que se recaudarían unos cuantos millones más y el total, hacemos la suma, serían 6.000 millones de euros. Bueno, pues con este dinero el objetivo es que no suba el déficit, por supuesto, escuchen. Si tenemos que poner al día y asegurar la eficiencia de los ingresos, aún debemos mostrarnos más vigilantes en el control del gasto. Bueno, va a ser suficiente, pues no parece a la vista de los gastos que vienen. Tan solo con lo comprometido, en pensiones y la subida de sueldo de los funcionarios, tenemos 4.000 millones de euros. Y recuerden que Bruselas nos había pedido ya 9.600 millones de recortes, así que bueno, así por de pronto nos faltan 7.700 millones de euros, es una barbaridad. Bueno, los números son altos, pero para la oposición son astronómicos, escuchen. La política laboral de Iglesias y Sánchez va a suponer la puesta en peligro de alrededor de 100.000 empleos. Una subida masiva de impuestos de 10.000 millones de euros. Una subida del gasto de 12.000 millones que podría alcanzar los 36.000. Y luego está la patronal, que no termina de creerse en las cuentas del pacto entre Sánchez e Iglesias. Este ha sido su comunicado y está su descripción. Dice que está más cerca del populismo que de la ortodoxia económica. Como tenemos aquí varios representantes con diferentes versiones de la ortodoxia económica. A ver qué nos dicen, Hilario. Les acabamos de escuchar, luego volvemos con ellos. Antes, Antonio Maestra, a ti sí te salen las cuentas. Ah, no, no. Obviamente yo las cuentas pueden salir o no salir, pero el programa tiene 50 páginas, el programa de Gorda, de PSOE y Unidas Podemos. Y de ese programa de PSOE y Unidas Podemos, de esas más de 200 medidas, sería la primera vez que un gobierno pone en marcha absolutamente todo el programa o todas las medidas. Habrá medidas que se puedan salir adelante y otras que no puedan salir adelante. Cuando se habla de costes económicos, siempre son costes económicos para quién y derivados también hay otros costes que son los costes sociales. Cuando se habla de la derogación de la reforma laboral, obviamente la reforma laboral también tendrá costes para las empresas, igual que ha tenido para los trabajadores la reforma laboral actual. Cuando se habla de la eliminación o limitar la ultraactividad, pues eso va a favorecer a los trabajadores. O la prioridad de los convenios de empresa frente a los del sector, esa derogación también de esa posibilidad, que es muy importante recuperar la negociación colectiva por parte de los trabajadores. Eso también va a tener un coste económico, lo que pasa es que habrá que medir para quién es el coste económico. Cuando se habla, por ejemplo, de la regulación de las casas de apuestas, es un tema que no se ha hablado mucho, pero claro que será un perjuicio para las casas de apuestas que no puedan funcionar como están operando en la actualidad. Pero también será un beneficio para los jóvenes que no van a caer en la ludopatía y para los servicios sociales que van a tener que tratarlos y que ya no van a tener que tratarlos, si ese problema no sigue hablando. Hay muchas otras medidas, que también no solo hablamos, cuando se habla de la economía, que tiene que ver con medidas de impacto social, la subida del IPREM, que es importantísima para que la gente pueda acceder a ayudas sociales, que hasta ahora el IPREM no se actualizaba y era un problema para poder actuar o llegar a esas ayudas sociales. Luego hay otras medidas, como que tiene que ver con las relaciones extralaborales y los falsos autónomos. Claro, eso será un problema para empresas como Globo o Delíbero, tendrá un coste económico para ellas, pero tendrá también un beneficio para los trabajadores. Cuando se habla siempre de coste económico, hay que hablar también del coste social que implican las medidas. Obviamente hay que medir y hay que elaborar todo y seguramente las propuestas son muy ambiciosas y algunas se podrán llevar a cabo y otras no se podrán llevar a cabo. La previsión de gastos y de ingresos seguramente puede haber más déficit del que dicen o bien, como dicen, subir los impuestos a otras amplias capas que ahora no se han anunciado. También es posible. Algunos es que tampoco lo vemos mal. Es decir, para los servicios públicos, para que se puedan dar todos estos beneficios sociales y aumentar el estado del bienestar, pues se tiene que derivar de los impuestos. Antonio, mira, yo soy partidario de subir los impuestos y a mí el programa social que se ha planteado del gobierno Podemos-PSOE me gusta, pero me gustaría que fueran sinceros. Y me gustaría que fueran sinceros y diría, miren señores, los que cobran entre 30.000 y 60.000 euros, que son los que más contribuyen como grupo a pagar el impuesto sobre la renta, el 37% de la recaudación, van a tener más servicios, van a tener una mejor sanidad, van a tener una mejor educación, incluso, cosas que has dicho tú, la reforma laboral le va a hacer que usted cobre más, porque esa reforma la vamos a quitar, pero para que usted tenga cosas más buenas, ha de hacer un sacrificio. Y ese sacrificio es pagar impuestos. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en todo esto, pero lo que no me gusta es que no digan del todo la verdad. Y lo que yo me presupongo, y si lo hace me parecerá bien, es que suban los impuestos a los que más ganan y más tienen, más. Pero ellos dicen que no, pero la realidad será que a la clase media también. Bien, posiblemente, si es así, y si es para dar más beneficio, y simplemente a cabo, cuando se habla otra vez del coste-beneficio, por ejemplo, hay otras medidas, como la recuperación de los bienes inmatriculados de la Iglesia, también tiene un coste económico para la Iglesia, y tendrá un beneficio económico para quien recupere esos bienes. O la auditoría de bienes expoliados durante el franquismo, también va a tener un coste. ¿Qué va a mantener las reformas sociales? No, no, es que las reformas, el programa tiene muchos. Por ejemplo, hace mucho que yo he hecho una pregunta, y que hay costes derivados, costes derivados que nunca se tienen en cuenta, o que por lo menos yo nunca veo que nadie tenga en cuenta. Cuando se habla, por ejemplo, de subir la edad de jubilación, yo muchas veces he preguntado aquí que cómo se mide, y nadie me ha sabido responder, cómo se mide que la esperanza de vida con buena salud esté por debajo ahora mismo de la edad de jubilación. ¿Cuál es el coste en servicios públicos, en salud, en sanidad, en costes sociales, en costes laborales, de que la edad de jubilación esté por encima de la esperanza de vida con buena salud? Eso hay tablas, ¿eh? No, yo todavía no, todavía nadie me ha sabido decir, todavía nadie me ha sabido decir cuál es el coste, ¿cuál es el coste? Seguimos avanzando, José Luis. Porque también es un coste. Sí, sí, todo es un coste. Claro, claro. Lo malo de que en esta vida, en este mundo, todo cuesta. Claro, claro. O sea, gratis no hay nada. Completamente de acuerdo. Hoy estábamos muy preocupados en el debate de investidura, todo el mundo, porque si pacta con Esquerra, si se rompe España y tal, a mí lo que me da miedo es que se rompa la economía. Es decir, en ese sentido que apuntaban los dos expertos, es decir, de hacer grandes proyectos, de cambios o reformas sociales, de grandes ideas y tal, y luego económicamente esto no se aguante, ¿no? Porque no hay que olvidar también los datos que vamos teniendo. La economía, la creación de empleo este año ha sido el mínimo respecto desde la crisis. O sea, la tendencia de empleo cada vez es más baja. Y también la de crecimiento. Y ya se sabe que si se crece por debajo del 2, el empleo tampoco es bueno. O sea, que los datos macroeconómicos van indicando que la situación no es halagüeña, no es para tirar cohetes. Está en un punto que depende de las decisiones que se tomen, pueden ir a mejor o pueden ir a peor. Y yo, un dato también, se habla, y evidentemente, y me parece lógico, de los trabajadores, de los empleados, etc. Pero no oigo hablar de los empresarios, de los pymes, de los pequeños y medianos empresarios, que son un millón trescientos mil o más. Pues Sánchez ha estado un rato hablando. Perdona, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Les bajan los impuestos. Me quejo yo que este nuevo programa de gobierno no quite el sistema de módulos. Sistema de módulos. Para los autónomos. Exacto. Que hace que prácticamente no paguen nada. Que no paguen autónomos. Te parece que pagan poco los autónomos. Perdona, los que cotizan por módulos no pagan nada prácticamente. Ah, bueno, sí, porque eso les hacen una estimación. Estimación objetiva que rebaja bastante lo que ganan la mayoría. Y teóricamente, un gobierno de izquierdas, en lugar de coger y decir, voy a atacar al fraude, que es una cosa etérea, no. Diga usted, voy a acabar con el sistema de módulos para que determinados autónomos y empresarios paguen más. Pero yo me refiero a los... Yo no lo he visto en el programa, ¿eh? A las pequeñas empresas que son más de un millón, casi un millón trescientos mil, y esos, vamos a ver cómo lo afrontan. Si esta gente se les ayudara a contratar solo un empleado más... José Luis, en el acuerdo hay una rebaja de impuestos... Que es el segundo más alto de Europa, bajaba. Ya, pero que en el acuerdo... Sí, sí, pero no he oído nada de ayuda. Aquí, el empresario para la izquierda es el enemigo. Pero, José Luis, que en el acuerdo... Entonces, hay que fastidiarle como sea. Y solo un apunte, que no te voy a decir... Y grandes empresas, ¿sabes cuántas grandes empresas que realmente son, dijéramos, que tienen más de doscientos o, bueno, más de, sí, más de doscientos cincuenta trabajadores? Hay cuatro mil setecientas en España. Pero que en el acuerdo... Todos los demás, un millón y medio, son pequeñas empresas... Que sí. Carpinteros, farmacias... No, sí, que... No, dime. Solo que digo que en el acuerdo hay una medida para las pymes, y es que hay una rebaja de dos puntos a las empresas que facturen menos de un millón de dólares. Sí, pero van a subir el salario mínimo, y van a subir el salario mínimo, y al trabajador, y al empresario ese, para él, que tiene dos empleados, que tiene, en fin, una pequeña empresa, le va a suponer que es un problema. El primero, no poder contratar a más gente. Y el paro, insisto, es el segundo mayor de Europa después de Grecia. Y eso me parece que no se está resolviendo nada. Hay voces que nos he escuchado, Elisa. Sí, yo, hermanos, os quiero invitar, en primer lugar, a que oremos por España, que debe estar en peligro, según la conferencia episcopal, a la que nada le va en esta historia, excepto que se ha dicho esta mañana que se van a revisar las inmatriculaciones ilegales que hizo. ¿Por qué lo digo? La Iglesia forma parte de la sociedad. Aparte de porque os animo a empezar por España, lo digo porque evidentemente la Iglesia ha sacado su voz y su presión a relucir porque cree que va a ser perjudicada con las inmatriculaciones, es decir, con los terrenos, los edificios, y las cosas públicas que se ha quedado por la cara, eso le va a perjudicar... No, por la cara, no, por la historia. No, por la cara. Por la historia. Por la cara, José Luis. Por la historia, ven. José Luis, déjame terminar, por favor. Sí, sí, bueno, pero... Porque es que ni siquiera ha empezado, fíjate. Y luego... Joder, pues... Y luego, pues está la Iglesia que nos dice esto, que vamos a arreglar. Es que además me hace gracia porque ha dicho aquello de el gobierno que Dios nos dé. Entonces yo espero que cuando el día 7 Dios les dé el gobierno que les va a dar, pues que lo acepten, porque es una plaga divina o lo que sea, pero que lo acepten. No te quepa la menor duda de que lo aceptarán. Después ha salido un señor ahí a hacer una rueda de prensa, que se llama Teodoro García Heregea, que nos ha dicho algo tan científico como que el solo discurso de Sánchez ha hecho que se pierda... Van a hacer que se pierda 800.000 puestos de trabajo. Es que nos da la risa, es decir, es que nos da la risa. Bien, pues con estos mimbres de seriedad y tal, pues... Ilústranos. Voy a ilústraros, sí. Efectivamente es un proyecto el que tiene el gobierno, que según dicen es un proyecto a cuatro años, en el que entre otras cosas pretenden renegociar la senda del déficit con Bruselas. Es decir, también hay una parte de... Ellos calculan, según dice Hacienda, que para este año la diferencia entre gastos e ingresos para 2020, para los próximos presupuestos, sería de un 1,1% del PIB y es lo que quieren obtener de Bruselas. Bueno, vosotros me vais a decir, ¿no se lo van a dar? Bueno, lo quieren obtener de Bruselas, es lo que van a... Es lo que van a... Es que lo peleen. Por otra parte, van a aplicar... Elisa, el 1,1% no llegará. Van a aplicar. Solo la seguridad social tendrá más que el 1,1%. Vamos a ver. Yo cuando me siento aquí todos los sábados que nos sentamos a hablar del tema económico, y os oigo hablar, son economistas, Tengo la sensación de que lo que nos venís a decir es que solo hay una forma ortodoxa, como dice la COE, de llevar la economía, y que por lo tanto, si te sales de esa forma ortodoxa, no puedes ir a ninguna parte. Eso sería tanto como decir que solo hay una forma de gobernar. Porque el mayor... Sí, bien o mal. La ley más política, la ley más política que ningún gobierno hace, la más política son los presupuestos generales del Estado. Es la ley más política que hay. Si lo que estáis diciendo es que solo hay una forma de hacer los presupuestos generales del Estado, es tanto como decir que solo se puede hacer política de una forma. No, no, Elisa, no, no. Rayo te bajará los impuestos. Yo te los humilé. La democracia ha acabado porque solo se puede gobernar de otra forma. Diferencias fundamentales. Voy con Rayo. Y es lo que no... Rayo reducirá el gasto público. Yo lo aumentaré. Y es lo que este gobierno intenta desmentir. Que se puede gobernar de otra forma, que se puede gobernar para la justicia social, y que no hay por qué gobernar exclusivamente para el beneficio de los capitalistas. Que se puede gobernar de otra forma. Y es lo que van a intentar demostrar. Elisa, que se puede gobernar de otra forma. Porque este pueblo va a ser mucho más feliz si lo consigue. Es que, Elisa, aquí no estamos hablando de gobernar de una forma o gobernar de otra. Estamos hablando de si nos pegamos contra la aritmética o no nos pegamos contra la aritmética. Gonzalo... Estás hablando de gobernar. Estás hablando de gobernar. Y de pegarnos contra la aritmética. Perdona, estamos hablando de la investidura de un presidente del gobierno que tiene un programa que es político, que va a hacer los presupuestos generales que son políticos, para implementar sus políticas. Totalmente. Por lo tanto, no estamos hablando de aritmética, sino de política. Y tú me dices que solo hay una aritmética posible. No, Elisa, no es así. Y que o se pliega en la aritmética o no pueden hacer nada. Elisa, sus palabras se traducen en datos. Sus palabras se traducen en cifras. Y si esas cifras no cuadran y no cuadran en absoluto, sus palabras son mentira. Rayo, has entendido lo que te he dicho. Sí, que Sánchez nos ha mentido descaradamente a los españoles. Eso es lo que quieres decir. El concepto es el siguiente. Si lo que tú dices es así, solo se puede gobernar según la aritmética que tú dices. Y por lo tanto, solo hay una forma de gobernar y a la porra democracia que gobiernen la ortodoxa económica que tú predicas. Elisa, no sé por qué te enrocas en esa posición cuando no es así. Porque es la posición real. No es verdad. Elisa, porque la política es la que tiene que regir. Porque la economía es una ciencia que acompaña al gobernante, pero que no se impone al gobernante. Una pregunta muy simple. Excepto que sea el capitalismo el que va a gobernar. Una pregunta muy simple. Elisa Beni, dejamos hablar a Juan Ramón Rayo. Una pregunta muy simple. Elisa, ¿se puede incrementar el gasto mucho más que los ingresos y que no aumente el déficit? No. No, pero es que puedes incrementar el déficit. Pues esa es la aritmética. Y eso es lo que ha dicho Sánchez. Es que te acabo... Voy a aumentar el gasto. Te acabo de decir que van a intentar y van a negociar con Bruselas un incremento del déficit. Porque ellos creen que inyectando gasto social y gasto público en la economía, la economía en vez de enfriarse va a mejorar. Eso es una forma de verlo que tú lo compartes, pero que es lícita. A ver, Elisa, Elisa, lo que dices me encantaría. A mí me encantaría tener un déficit público que nos dejaran del 3,5, del 4. Creo que en esta ocasión lo merece. Lo merece, entre otras cosas, porque cuando el sector privado está tirando menos de la economía por todo lo que sucede en la economía internacional, sería bueno que el sector público tirara más. Pero, desgraciadamente, la Comisión Europea es neoliberal y no te va a dejar. Entonces, lo que tiene que decir el gobierno de Sánchez... Pero, 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 atención a lo que acabas de decir. Es que, de verdad, decís las cosas y yo no sé si reflexionas. No, no, no reflexiono. La Comisión es neoliberal y no te va a dejar. No me gusta, no me gusta nada. Volvemos a la vuelta de tuerca. Es tanto como decir, solamente, solamente se puede gobernar como gobiernan los neoliberales, pero solamente puede gobernar el Partido Popular o los partidos neoliberales. Y, confiadamente, por estar en la Unión Europea y dominar quien domina la Unión Europea, que es Alemania, y somos una colonia alemana, no nos dejan otra política. Alemania ha variado. Alemania ha variado. Pregunta muy simple. ¿Subir impuestos masivamente es neoliberal? ¿Perdona? ¿Subir impuestos masivamente es neoliberal? ¿Quién va a subir impuestos? No, no, pregunto eso. No, 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 es que, a ver... Subir impuestos... A ver, Elisa, vale. Que es que, a ver, que no soy una niña, que tengo muchos años en cada pierna, que no me vas a llevar a tu terreno con una pregunta tonta, infantil... La Comisión Europea lo que está diciendo es, si ustedes quieren gastar más, recauden más. Si ustedes quieren disparar el gasto, lo que tienen que hacer es cuadrar las cuentas. Eso no es neoliberalismo. Pues Portugal ha bajado el gasto sobre el PIB. Portugal era el coco de la Comisión Europea hasta que Portugal demostró que funcionaba. Y ha aplicado más austeridad que España. Pues perdona... No, no, ha aplicado más austeridad que España. Perdona, pero los votos de los españoles quieren explorar otras vías. Las van a explorar... Pero no se trata de que digáis, es imposible. Pero que quieren explorar otras vías, ¿se van a explorar? Es así. ¿Es posible endeudarse? Sí. ¿Es posible endeudarse sin límite? No. ¿Pero quién ha dicho que se quieran endeudar sin límite? Quieren aumentar el límite de endeudamiento. Y me parece que están en su derecho como políticos de creer que para su país es mejor aumentar el límite de endeudamiento. Por poner todos los datos encima de la mesa, también se ha hablado y también se incluye en ese pacto cosas sobre las misiones, sobre la reforma laboral. Vamos con los detalles, Vero. Sí, Hilaria, vamos a mostrarles cuál es el mapa de los problemas que ese abrazo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez quiere atajar. Tenemos vivienda, trabajo, corrupción. Al otro lado, la España vacía, pensiones, violencia de género. Van a escuchar ahora, al que quiere ser vicepresidente, explicar que este es el gobierno en el que se cristalizaría el Sí se puede. Creo que el próximo gobierno tendrá como reto fundamental convertir ese Sí se puede en políticas activas de gobierno. Bueno, comenzamos a ver qué va a ocurrir con el trabajo. Reforma laboral no se va a derogar en su totalidad. Volvemos a esta concepción de eliminar las cuestiones más lesivas, como por ejemplo la caducidad de los convenios, la subcontratación masiva, la posibilidad de despedir a trabajadores que estén de baja por enfermedad. Y también recuerden esa subida del salario mínimo interprofesional que podría llegar a los 1.200 euros en pocas fechas en cuanto se constituya ese gobierno. Vamos a la vivienda, importantísima la limitación de precio del alquiler, ampliamente, largamente perseguida por Unidas Podemos. En este caso sería dar esa facultad a comunidades autónomas o ayuntamientos de controlar el mercado allá donde esté tensionado. Hay muchos cabos sueltos, pero esa es la propuesta. Y, bueno, llegan las pensiones y llegan las buenas noticias o por lo menos lo que está más claro de todo. Escuchen a la ministra Valerio. En cuanto tengamos gobierno las pensiones se van a subir el 0,9% con efectos retroactivos del día 1 de enero del año 2020. El 0,9%. Bueno, pues ya han escuchado que es una subida ligada al IPC, a los precios que quieren aplicar desde el primer día. Y si se tarda más se va a aplicar de forma retroactiva. Para la España vacía habría asistencia sanitaria domiciliaria en España para poder facilitar en esas localidades que están más lejos de los hospitales. Y en el caso de la corrupción se acabaría con esa limitación para los periodos de instrucción que se habría instaurado en el gobierno del Partido Popular, en el gobierno de Rajoy. Contra la violencia de género, blindar por ley el asunto del consentimiento. Solamente sí puede ser sí. A mí me parece un derecho que tienen todos los que son pensionistas en la actualidad mantener el poder adquisitivo. Por lo tanto, a mí me parece que es una medida idónea y fantástica. Ahora, lo que habría que tener es también un plan para que las pensiones sean sostenibles. Y ese plan pasa por dos cosas. O subir muchísimo los impuestos para mantener el nivel adquisitivo de las pensiones cuando se jubilen los del baby boom. O aquello que todo el mundo maldice, especialmente los que tienen más de 55 años, jubilarse más tarde. Y no jubilarse cada año que pasa dos meses más tarde, que es lo que aumenta la edad de jubilación con el plan Zapatero. Sino de repente, a los 70 años, y la seguridad social desaparece como problema. Ahora, a mí lo que más me gusta de todo lo que el pacto Podemos-PSOE quiere poner en marcha, es la derogación de una gran parte de la reforma laboral. Porque la crisis pasada nos ha dejado una desigualdad en España a niveles salariales brutal. Y esa desigualdad empieza a desaparecer cuando los salarios pueden subir más. Y los salarios solo van a subir más si la economía va razonablemente bien y las normas del mercado laboral están equitativas entre empresarios y trabajadores. Hoy en día, hoy en día, con el PP, los trabajadores tienen un 2 en una partida de póker, los empresarios tienen 6 ases. Y si ya le doy paso a Inma Lucas, un momentín, Inma. Juan Ramón Rayo. Bueno, en cuanto a la reforma laboral, creo que es un enorme error que se derogue, porque justamente lo que ha dicho Gonzalo es que la desigualdad ha aumentado, y la desigualdad en España es cierto, aumentó hasta el año 2014. Y un 80% de ese aumento de la desigualdad no fue por reducción de salarios, fue por destrucción de empleo. Y la reforma laboral lo que contribuyó a hacer es reducir la destrucción de empleo. Rayo, ahora hay más afiliados a la Seguridad Social que en 2007. Y en cambio, la desigualdad en la distribución de la renta es bastante superior a 2007. No es verdad. ¿Por qué pasa? No es bastante superior. ¿No te has mirado el último dato? Perdona, me he mirado perfectamente lo que es el coeficiente de Gini. ¿Y cuál es ahora mismo? Es prácticamente casi dos puntos más elevado que en 2007. No es verdad, no es verdad. Estamos en 32 y en 2007 era aproximadamente 31. Por lo tanto, no. Estamos en el índice Gini más bajo desde el año 2008. Perdona, pero más elevado que en 2007. Sí, claro, pero desde el año 2014 el índice Gini está cayendo. ¿Y por qué está cayendo la desigualdad en España? Porque se está creando empleo. Y el empleo es la mejor forma en España de reducir la desigualdad. Porque, insisto, el 80% del incremento de la desigualdad durante la crisis fue debido a la destrucción masiva de empleo. Destrucción masiva de empleo que se produjo esencialmente con las normas laborales previas a 2012. El grueso de la destrucción de empleo en España se produce antes de 2012. Por eso la gente joven vive tan mal. Por eso tenemos... Por eso antes vivía fantásticamente, ¿no? Por eso tenemos, Ramón, en el año 2007, quien cobraba... Plena burbuja, sí. Quien cobraba 1.000 euros era alguien que se sentía profundamente mal pagado. Ahora, para que la gente cobre razonablemente, hay que subir mucho el salario mínimo. Pero si el salario mínimo ya está en 1.050 euros mensuales. Perdona, perdona, no seas tramposo. No seas tramposo. Es que trampa. El salario mínimo está en 900 euros. En 14 pagas, 1.050 en 12. Pero claro, es que las pagas que reciben los trabajadores son 14. Te guste o no te guste. Ya sé que tú las reducirías, pero no. No vengas con demagogia tramposa. Y perdona, y perdona, y perdona, y perdona. Mira, los salarios de los jóvenes lo dicen todo. No tienen posibilidad de ahorrar para comprarse una vivienda. No tienen posibilidad para formarse mejor. Y realmente hay muchos que se han marchado de casa y tienen que volver a su casa. ¿Y este acuerdo va a permitir que todo esto mejore? Muy breve. ¿Por qué razón? Porque el número de horas que trabajan son muy pocas. El problema de los bajos salarios... Porque no quieren trabajar más horas, ¿no? O porque realmente... Pero ¿por qué eres tan tramposo? Porque realmente este sistema que a ti te gusta es trabajo mal pagado. Trabajo por horas. A ti lo que te gusta son los de Globo, de Líbero. Gonzalo, por favor, sube el nivel. Falsos autónomos. Gonzalo, sube el nivel. Eso es lo que te gusta. Gonzalo, sube el nivel. Eso es el modelo liberal. Gonzalo, sube el nivel. Eso es lo que tú dices. Gonzalo, sube el nivel. Que a ti jamás te ha preocupado nada lo que cobran los trabajadores. Ya sé que... Solo te preocupan que los empresarios sean cada vez más ricos. Me dejas terminar el argumento. Los jóvenes trabajan pocas horas porque por cada tasa de paro juvenil es enorme. Porque no quieren, ¿verdad? No porque quieran. Porque no quieren. No porque... Ah, pero no se crea tanto empleo. No iba tan bien con el PP. No se han creado medio millón de empleos al año. No le subía tanto. Bueno, Gonzalo. La renta. A ver, Gonzalo. Según tú dices, el problema que tienen los trabajadores es que no tienen empleo. Trolear e interrumpir se te va muy bien. Razonar ya no tanto. Lo que estoy diciendo es, el número de horas que trabajan los jóvenes es muy bajo. ¿Por qué es bajo? Porque es muy difícil que un joven encuentre un empleo a jornada completa. Pero oye, después de tantos años con el PP, después de tantos años con medidas liberales... Gonzalo, puedo... Después de esa reforma laboral tan impresionante, ¿cómo es que no encuentran más hora para trabajar? Gonzalo, puedo terminar. ¿Cómo es que cobran tan mal? ¿O será que el neoliberalismo es un fracaso total? ¿Será que a lo mejor eres un poco maleducado y no dejas terminar la frase? No, perdona. Esto es un debate. En una sucesión de monólogos. Sí, hombre. Un debate donde solo hablas tú, básicamente. Entonces... Dejamos terminar al profesor Rayo. Efectivamente, gracias. Sí, el número de horas trabajadas es bajo, aunque el salario por hora sea alto, no ingresan mucho a fin de mes. Por tanto, el problema de este país... ¿El salario por hora alto? ¿Pero qué dices? Unas barbaridades... A ver, Gonzalo... ...brutales. ¿El salario por hora alto de los jóvenes? Por favor, pesa la estructura salarial del INE. Es miserable. No tan alto como tu nivel de mala educación, pero sí es alto. Oye, Rayo, para ya. Pero no solo de los jóvenes. No, no, para ya no. Si no puedo terminar dos frases, tengo que destacar que no puedo terminar dos frases. Pero no mientas, no mientas, no mientas. Gonzalo, me dejas terminar. Gonzalo, Bernardo, dejamos terminar al profesor Rayo. Me dejas terminar. El problema en este país... Lo puedo decir más veces. Gracias. El problema en este país es el paro. Es decir, que los jóvenes no trabajan todas las horas que deberían poder trabajar. Y, por tanto, una reforma, una contrarreforma laboral que haga más difícil encontrar empleo a los jóvenes, que es a lo que vamos, no va a contribuir a mejorar su nivel de vida, sino que va a contribuir a empeorarlo. Por mucho que incrementes el salario por hora trabajada, si no aumentan el número de horas trabajadas, los jóvenes irán peor. Un pelo. No, el pelo después. Tenemos ahí a Lucas esperando hace tiempo. Inma, os pido una última reflexión. José Luis. A ver, yo insisto en el tema que se ha hablado de los múltiples problemas que va a tener el gobierno Sánchez y yo creo que el mayor problema que va a tener va a ser el económico. Y, sobre todo, tengo gran curiosidad para ver cómo se comporta Unidas Podemos, un partido comunista de extrema izquierda, con unas ideas, bueno, muy claras sobre la economía, a ver cómo se comporta. Porque el PSOE, dentro de lo que cabe la socialdemocracia, tiende bastante a ser liberal en la economía. Es decir, que no es extremista. Pero yo creo, o Pablo Iglesias dice amén a todo, o ahí va a haber choque. Porque Calviño, la ministra, creo que es también bastante, en fin, especial en sus ideas económicas y no tiene nada que ver con las que lleva Unidas Podemos. O sea, que el debate interno dentro del gobierno va a ser muy importante. Os recuerdo que es un titular que nos quedó sin tiempo, Elisa. Pues a mí me parece que se abre un tiempo de esperanza, que hay millones de españoles que están viendo hoy en el Congreso, cuando se ha hablado de un programa basado en la justicia social, ven reflejado lo que llevan pidiendo durante años y acudiendo a las urnas a pedir durante años. Creo que es un gobierno de esperanza que tiene posibilidades. Y aunque van a intentar hacerlo fracasar, eso es evidente. Y bueno, vamos a verlo funcionar. Porque ellos no van a fracasar. Creo que el gobierno debería empezar a funcionar sin vendernos la moto. Es decir, hay muchas cosas que se deben de arreglar en España. La conciliación laboral que se nos ha vendido es totalmente inexistente. Se ha de luchar, evidentemente, por sueldos dignos y una vida laboral también digna en la que se respeten los derechos de los ciudadanos. Es decir, nada más que lo que se recoge en la constitución de la que tantos hablan. Antonio. Sí, bueno, pues los comunistas de Podemos no llevan coljos ni colectivizaciones en ningún caso. Las medidas ya están en un acuerdo que ha hecho el Partido Socialista de Unidas Podemos. Unas medidas que están a disposición de todo el mundo. Bueno, para ti, si no en la antigua, para mí son de justicia social. Pero están ya distribuidas, están puestas en el papel. Y son 50 páginas con diversas medidas, con muchas medidas, que si se llevasen a cabo absolutamente todas, es muy probable, muy probable que lo que se dice en materia de recaudación no se cumpliera y tuvieran que tomar medidas adicionales. Eso es una obviedad, y lo han dicho los dos, y en eso estoy completamente de acuerdo. Pero merecerá la pena para recuperar derechos y justicia social que durante tantos años, desde el 2007, se han perdido para los trabajadores. Vamos a ver el número de parados. Bueno, es un programa que no encaja, que no es coherente ni en el sentido más elemental ni en las cuentas más básicas que se pueda hacer. Y es un programa que, en aquello que sí se puede aplicar en el campo regulatorio, porque ya digo, en el campo financiero no encajan ingresos y gastos, por tanto es puro engaño, es pura demagogia, pero en el tema regulatorio, en el aspecto regulatorio que sí se puede aplicar, es un programa que nos llevará al modelo económico que tenía España hace 10, 15 años. Es decir, el modelo económico que cuando vinieron mal dadas, destruyó masivamente empleo, incrementó masivamente la pobreza e incrementó masivamente la desigualdad. Gonzalo. Este nuevo gobierno se merece una oportunidad. Todos. Hay maneras diferentes de hacer las cosas las que se han hecho hasta ahora, y la principal prioridad que debe tener este gobierno es sacar a todo el mundo de la crisis. Porque España no está en crisis, pero muchas familias lo están. Y cuando pase un tiempo se puede evaluar si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal. Pero el neoliberalismo no es la única opción. Además, es una opción fracasada. Por lo tanto, démosle confianza a ese gobierno y después miremos si lo ha hecho bien o no. Pero, ahora bien, lo que me gustaría es que dijera la verdad. Y para mí, la verdad es que van a subir los impuestos. Y hay que concienciar a la población que si algo quiere, algo le cuesta. En la vida, prácticamente nada es gratis. Pues nada más y gracias a todos. Despedimos a nuestros invitados, pero ni mucho menos a ustedes, porque todavía nos queda bastante programa o algo de programa por delante. No se pierdan a nuestro próximo invitado. Se lo voy a presentar.